En su partido lidera las críticas contra este acuerdo, usted personalmente, de hecho, su apellido se ha convertido casi en un movimiento, el uribismo. ¿Qué hará el Centro Democrático si llega al poder y el acuerdo de paz queda en los términos en los que está ahora? ¿Y hay plebiscito? ¿Lo acuerdas? ¿Hay plebiscito? Más adelante me referiré entonces al plebiscito. El Centro Democrático tiene una plataforma siempre en construcción y en actualización, a partir de un país seguro, con inversión, con política social, con respeto a la independencia entre las instituciones, con pluralismo participativo, descentralizado, con gobiernos austeros, transparentes, con un permanente diálogo popular, un gran respeto a la democracia participativa. Seguramente, aspectos, primero, la plataforma nuestra y nuestra acción política se opondrá a lo que viene fraguando Santos, que le entrega el país a la FARC, que es el castrochavismo. Y segundo, seguramente, además de nuestra plataforma, habrá que modificar puntos de estos acuerdos. ¿Y eso podrá hacerse, teniendo en cuenta que se ha elevado a rango de constitucional el acuerdo? ¿Es posible? Pongámonos que el pueblo al final vota en plebiscito y vota así. ¿Será posible revisar esos acuerdos? Por supuesto. Primero, déjenme referir a dos temas. La ilegitimidad del plebiscito y la ilegitimidad del rango constitucional de los acuerdos. Santos había propuesto un referendo que exige una pregunta por cada tema. Ahora propone un plebiscito que no tendrá sino una pregunta. Todos los colombianos quieren votar por la paz, pero muchos quieren votar en contra de la impunidad o de la elegibilidad política de delincuentes y el gobierno no lo permite. El plebiscito exigía en su ley original un 50% de umbral electoral. Ahora basta con el 13%. Ese cambio es tramposo. El gobierno impidió que hubiera dinero del Estado para publicidad en favor del no o de la abstención. Y el gobierno amenaza. El gobierno dice que los que quieran el plebiscito y voten por el sí, votan por la paz. Que los que voten por el no se abstengan es porque quieren la guerra. Nosotros pensamos que lo mejor que le podría pasar al país es que Santos pierda el plebiscito y se pueda reorientar el proceso de paz. La reforma constitucional. Elevar esto a la categoría de norma constitucional. Primero están utilizando, primero uno no puede aceptar que los constituyentes sean el gobierno y el grupo terrorista FARC. Porque el Congreso que lo maneja Santos ha dicho que les acepta lo acordado en La Habana. Entonces aquí el paso por el Congreso es meramente formal, simulado. Es una ficción. La realidad es que los dos constituyentes son el gobierno y la FARC. Y están utilizando otro vehículo que no es el indicado, que son los acuerdos de Ginebra. Esos acuerdos son para humanizar enfrentamientos. La FARC en su ataque permanente al Estado de Derecho nunca cumplió las disposiciones internacionales humanitarias. Secuestraba personas que iban en ambulancias, derribaba aviones civiles, los secuestraba, masacres de civiles, reclutamiento de niños, violación de niñas, etc. Y entonces ahora invocan un acuerdo humanitario que para que estos acuerdos queden elevados a la categoría del bloque constitucional. Por procedimientos democráticos legítimos se puede derogar aquello ilegítimamente adoptado. ¿Hay quien dice que Santos es rehén de sus acuerdos o de su empeño por lograr un acuerdo con las FARC? ¿Es la paz rehén del uribismo? En el gobierno nuestro mejoraron sustancialmente todos los sindicadores de Colombia. La seguridad, la eficacia de las libertades, la expansión de la economía, la política social. Santos se comprometió a darle continuidad a eso. El país lo eligió abrumadoramente con nuestras tesis en 2010 e hizo todo lo contrario. Sin embargo renovó. Ganó por una segunda vuelta apoyado por la extrema izquierda con los fusiles de la FARC y con los fusiles de las bandas criminales amenazando a nuestra gente y con fraudes. ¿Fraude electoral? Sí, por supuesto. Y inventándole acusaciones falaces a nuestro candidato como lo del hacker. Entonces aquí la diferencia es más de fondo. Nosotros teníamos un camino democrático de avance del país. Ahora hay retroceso. Las políticas sociales están estancadas. La política económica muestra una reducción del 36% en la inversión extranjera. Quitaron los estímulos tributarios. Hay un enorme aumento de impuestos. Se ha aumentado sustancialmente la tasa de tributación. Lo que saca al país de un rango de ser un país competitivo. Hay temor en la economía. Yo le dije una inflación del 2.31. En los últimos 12 meses está en el 8.67. Colombia ha tenido en su modernidad en los últimos años, junto con el rublo y con la moneda del Brasil, el real del Brasil, con las mayores volatilidades. Y el ENVI, que es este indicador financiero de los países emergentes de Colombia, se ha deteriorado mucho en relación con el que teníamos en 2010. Entonces, el tema es un tema de conjunto del país. A eso atribuye usted que un señor que está supuestamente logrando pacificar un país que lleva 50 años en un conflicto brutal, no tenga el apoyo de la sociedad. Porque sorprende mucho que un presidente que está firmando que unos narcoterroristas dejen de matar, extorsionar y violar tenga un 66% de su población en contra. ¿Lo atribuye usted a eso? A muchos factores, además al engaño, además que los colombianos no sienten beneficios de paz. Porque el narcotráfico ha crecido enormemente, la extorsión, el control territorial, no hay una política de seguridad que apoya a los colombianos. A todos se les concede al terrorismo y a los sectores económicos y sociales del país se les maltrata. Ahora el país tiene una huelga de camioneros que se prolonga y el gobierno es oído sordos. Es un gobierno manipulador de la opinión internacional, de los medios. Es un gobierno indulgente con el terrorismo e indiferente con el pueblo colombiano. El enfrentamiento entre el gobierno Santos y el centro democrático, en concreto con usted, parece ahora como más encarnizado que el posible enfrentamiento de un gobierno democrático con un grupo terrorista. recientemente usted iba a recibir una medalla de honor de la Fernández Pelayo y de repente esto desapareció o un medio desapareció, la querían entregar a escondidillas, porque supuestamente esa medalla intercedía el proceso. Yo sobre eso envío una carta, les dije que... Lo sé, lo sé, la publicamos en lo que vivía. Correcto. Entonces ahora, cuando llegué aquí invitado al Instituto de Empresa, los mismos alá me dijeron que la Embajada de Colombia había estado presionando para que me revocaran la invitación. Y yo, pero, ¿por qué se oponen al debate? Es que además el debate en nuestro es un debate argumental, es un debate sobre la impunidad, la elegibilidad de terroristas. Santos ha aceptado que la Farc es el cartel de cocaína más grande del mundo, se le considera el narcotráfico delito político. Nosotros no podemos estar de acuerdo con eso. Por ende, no serían extraditables, ni irían a la cárcel y les darían elegibilidad. debo recordarles a ustedes que yo firmé cerca de 1.200 órdenes de extradición. Entonces, este es un desacuerdo sobre razones, sobre argumentos. Imagínense que yo hubiera hecho con los paramilitares lo que Santos ha hecho con el país, con la Farc. Yo no le acepté a los paramilitares impunidad total, los cabecillas tuvieron que ir a la cárcel. Extradité 14 cabecillas paramilitares, no les di la elegibilidad, no negocié con ellos la agenda política, la agenda del país, les exigí entregar riqueza para reparar a las víctimas. Santos, nada de esto le exige a la FARC, le da toda la indulgencia. ¿Y cuál es la diferencia entre las masacres de la FARC y las masacres de los paramilitares? Ninguno. Pero precisamente a usted y a su gobierno lo acusan de lo contrario, de cierta connivencia con los parás. Ahí tienes, el único gobierno que los desmontó fue el nuestro. Correcto, incluso las acusaciones contra su familia. No hay mejores razones que los hechos.